Este miércoles 6 de noviembre estará en Ipiales el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, el doctor Eduard Libreros. Como lo hicimos hace varias semanas atrás en su despacho, lo invitamos para que conozca la realidad directa de la empresa de Empobando. Así que él estará acá en la empresa de Empobando. De igual manera, vamos a hacer un recorrido al Río Blanco, a la fuente de Río Chiquito, y también estaremos en la planta de tratamiento de agua potable, cómo avanza la construcción y, por supuesto, los retos y desafíos que tenemos. Es muy importante esta visita porque es aquí donde nosotros, en territorio, validamos la propuesta para poder darle una solución a la emergencia y una solución también a mediano y a largo plazo a la difícil situación histórica que tiene el municipio en problema de agua. Cabe resaltar que la crisis de agua se agudizó hace nueve años, cuando se presentaron los picos más altos en temas de EDA y también cuando se encontraron los problemas de suministro en varios sectores de la ciudad. Teniendo este como referencia unos momentos en la historia de Ipiales, hace cinco años concretamente, donde fue el momento más crítico que ha tenido nuestra ciudad. Estamos trabajando para solucionar ese problema histórico y que nuestro presente y futuro sean cada vez mejor. Ipialeños y pialeñas, esta es la planta potabilizadora portable. Como esta, llegaron dos a la ciudad de Ipiales, gracias al trabajo conjunto de la Mesa Multisectorial para la Emergencia que tenemos en el municipio de Ipiales. Aquí hacemos parte el PDA, la Alcaldía de Ipiales, en Pobando y, por supuesto, la Unidad de Gestión de Riesgo, a quien agradecemos su vinculación porque esta planta portátil nos va a permitir a nosotros purificar agua entre 7 a 8 litros por segundo. Esta planta viene con unas características de filtro de arena, filtro de carbón activado, dosificador de cloro y será para beneficio de todos nosotros.